Nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Benjamín Laniado, él es presidente y fundador del Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales. Bienvenido, qué gusto saludarte. Mucho gusto, encantado, encantado. Ah, bienvenido. Encantado estar aquí. El próximo 13 de octubre, o sea, el domingo, se va a celebrar el Día Mundial de la Reducción de Desastres Naturales. ¿Por dónde empezar? Porque además acabamos de sufrir uno no hace poco, digo, hace poco, más bien el 17. Dos años ya. El 19 de septiembre del 17. Todavía hay personas que están en la calle, que no tienen reconstrucción, etc. Sí, efectivamente es el Día de la Reducción del Riesgo a nivel mundial, que fue un día pautado por Naciones Unidas, para precisamente, no es celebrar, sino es marcar una pauta para que realmente pongamos el foco de atención en la reducción del riesgo de desastres. Porque ese es un tema que nos va a venir todo el tiempo, con mucha frecuencia, cada vez más, a nivel país, a nivel local, a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Y realmente hay que enfrentarlo todos en conjunto. Y es por eso que la Organización de Naciones Unidas hace 26 años dice, vamos a poner un día para que los focos de atención de todos los sectores, que es el sector privado, la sociedad civil, la academia, los gobiernos, pongamos cartas aquí enfrente, digamos, qué es lo que se tiene que hacer. Y realmente hagamos agendas, agendas muy contundentes, que puedan realmente solucionar, generar cambios, cambiar realidades, y sobre todo cambiar la vulnerabilidad de la gente. Y además va de la mano con esta palabra que está ahora mucho en el vocabulario, que se llama resiliencia, ¿no? La resiliencia es esa palabra famosa. La verdad es que es mágica, en el sentido de que si la entendemos de manera holística, realmente nos lleva una guía, nos da una guía de cómo cambiar realidades, para que la gente sea mucho más fuerte y transferirle capacidades a las poblaciones locales para que puedan hacer frente a las adversidades de manera independiente y autónoma. ¿Cómo hacerle frente y cómo poder ser resiliente o poder vacunarte un poco ante lo que puede darte un fenómeno natural? Es impredecible la naturaleza. Se me ocurre, por ejemplo, un huracán. ¿Cómo podría yo saber el nivel de desastre que va a ocasionar en mi alrededor, en mi entorno, en mi comunidad, en mi propia vida? Justamente de eso se trata la gestión del riesgo. Tiene cuatro etapas muy importantes, que es la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación. Y en ese sentido, la primera es la prevención, la cultura de la prevención. Quiere decir estar un paso adelante, estar un paso antes. No esperarnos a que se inunde nuestra casa, no esperarnos a que se coartee por un temblor, sino enterarme de cuáles son los riesgos que están en mi entorno. Saber que mi casa tiene 30, 35 años y que si viene un sismo, es posible que sea vulnerable a un derrumbe, por ejemplo, a una fractura. Y sobre todo en qué suelo está puesta tu casa. O sea, hay terrenos más peligrosos, menos peligrosos, más duros, más blandos. O si estoy en una ladera o si estoy abajo de un volcán, o si estoy en un río que crece, en las comunidades rurales, donde de verdad la gente vive junto al río, vive en lugares paradisíacos, normalmente... Frente al mar, por ejemplo. Frente al mar, sí. Acabamos de estar en Bahamas, por ejemplo. Claro. Es un lugar paradisíaco, precioso, que de repente se volvió en un lugar dantesco, en un lugar totalmente peligroso. Oye, Benjamín, en el caso específico de México, ¿qué fortalezas y qué debilidades tenemos ante este tipo de desastres? Miren, la condición urbana, yo lo dividiría en dos, la condición urbana es un caso muy peligroso, porque estamos muy conglomerados, y las ciudades no se planearon como debe de ser. Entonces, ya estamos acá, ¿no? Quiere decir, la Ciudad de México, por ejemplo, es una ciudad, como todos sabemos, muy, muy, muy saturada demográficamente, aparte densamente construida, que se viene parchando, ¿no? Se viene parchando con ciertos... pues la organización demográfica, urbana, etcétera. Entonces, eso hace que sea muy difícil prever, y que sea muy difícil realmente saber qué es lo que va a pasar, o cómo actuar, porque si estoy en un piso 19, como a mí me agarró en el temblor del 80, en el temblor del 19 de septiembre, pues, ¿qué hacer? O si estoy en una escuela, o si estoy en el metro, o si estoy en un estadio azteca, en un partido. Claro. Entonces, es muy difícil. Y luego, sobre todo en la parte rural, ¿no? Donde no hay información. Efectivamente. Donde la gente está muy olvidada, las comunidades son muy vulnerables, porque está ligado al factor pobreza, y eso es un reto muy grande. Están ocupados en otros temas. Están ocupados en otros temas. En la parte rural, están más ocupados por si el campo, por si pude vender el trigo, por si pude vender mi vaca, están ocupados en otros temas. Pero, salvo ellos, que están ocupados en otros temas, los demás no tendrían por qué andarnos correteando a la autoridad para estar informados. Eso es bien importante. No todo el trabajo siempre es de la autoridad. En este caso, también tenemos que manifestar interés. Si vivo en la costa, entonces sé que de mayo a octubre es temporada de huracanes y que tengo que estar prevenido. No me voy a esperar a que venga el primero o ya apaguen todo y correr a la tienda a equiparme de lo que necesito. Porque aparte no es responsabilidad del gobierno. Es responsabilidad de cada uno y uno. Tener un plan familiar. El plan familiar es lo más importante. La resiliencia se genera y se construye con el tiempo de manera local. De lo local a lo general. Y después se pone a prueba a la hora de los desastres, a la hora de la respuesta. Entonces, el chiste es que nosotros, a nivel personal, empecemos a generar resiliencia, a pensar qué pasaría si qué pasaría si y darle respuesta a cada uno de esos escenarios que imaginemos. Y que la resiliencia empieza desde la responsabilidad. ¿Qué me corresponde a mí? Y de ahí la justa repartición de culpas. Benjamín, ¿dónde te seguimos en redes sociales? Nosotros estamos ahorita en un foro muy importante que viene de Arise, que es la misma iniciativa del Día de Gestión de Riesgos. Es una iniciativa muy importante donde va a haber un evento en octubre. La página es www.arise.mx diagonal foro. Entonces, ahí es donde vamos a hablar justamente la academia, el gobierno, la iniciativa privada, el sector social, todos juntos hablar por un mejor futuro para la reducción de riesgos, para que haya menos gente vulnerable, para que haya menos desastres, para que haya menos pérdidas de vidas, menos pérdidas económicas. Entonces, los invitamos a todos a participar. Importante. Y gracias por pensar en todos nosotros. Benjamín Laniado, presidente fundador del Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Naturales.